En el hospital, ¿cómo está la estadística del COVID, de lo afectado del COVID? Muy buenos días. Hoy amanecemos con cifra agradable en el hospital. Pues ayer en todo el servicio se vio un paciente con síntomas de COVID y no hubo ingresos, no hubo defunciones. Hoy amanecemos con unos 14 pacientes. Lo que nos está dando es dejar entrever que nosotros ya debemos de ir preparándonos para hacer la apertura del hospital. Vamos a dejar que esta semana transcurra a ver cuál va a ser el comportamiento de los pacientes con síntomas de COVID. ¿Quiere decir que hay 14 ingresos, las más afectadas? Exactamente. Tenemos 14 pacientes en el día de hoy. Eso fue el objetivo de la vacunación, que la gente está cediendo bien a vacunarse. Por supuesto que sí, por supuesto. Hoy amanece publicados todos los puestos de vacunas que tenemos en la provincia de La Vega. Y allá, en el hospital, el doctor Luis Manuel, no debo usted de olvidar que fue el segundo lugar donde se inició la jornada de vacunación nacional. Y por eso la provincia de La Vega ya está alcanzando el 70% de los pacientes vascular. ¿Tenía tiempo que no se veía esa, tenía muchas semanas que no bajaba esa cantidad? Bueno, hubo cuatro meses, Frank, que bajamos bastante. Creíamos que hasta ahí iba a llegar ya el número de pacientes con COVID, con síntomas, pero no cumple punte. Cumple punte, pero otra vez volvemos a las cifras inferiores. Con 14 estamos contando. Exactamente. ¿Cuántos en la semana han salido recuperados? ¿Cuántos en la semana han salido recuperados? Bueno, en promedio 5 pacientes damos de alta. ¿Diario? ¿Diario? No, por semana. Por semana.